por dejarnos compartir esta película tan impresionante o sobrecogedora. No sé cómo definirla, es bella, es una película bella, como lo era también un parque día. La película hay que decir que se estrenó el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Roma, donde agarró el premio a la mejor fotografía y a continuación vino al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y se alzó con el premio que otorga Radio Exterior de España. Y cito, creo que textualmente, por su reflejo de la realidad latinoamericana. Me gustaría que nos contaras, la película está también a caballo de la realidad y la ficción, como ocurría en un parque día, que nos contaras cuánto de realidad y cuánto de ficción hay.